¡Hola montañeros! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! Es que aquí, 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 encima, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Te caerás! Así que bueno, lo primero que voy a hacer, hoy es el segundo día Pero ayer ya viendo cómo nos organizamos, creo que ya tengo la forma para hacer Para hacer como un horario, una planificación diaria Y todos los días tener más o menos una rutina organizada Sobre todo por los peques, porque lo necesitan más Así que lo primero que voy a hacer ahora es ponerme a hacerla Me falta hacer hasta la cama Pero es que es como que necesito tener esa rutina y esa planificación hecha Para ya centrarme Así que este no es mi primer consejo, hacer una rutina Voy a hacerla ya Vale, mirad, voy a coger dos hojas En una voy a hacer como el horario Y en otra me voy a apuntar actividades para hacer con NOA Así que voy a ello Ya lo tengo montañeros, mirad He hecho por un lado Por un lado he hecho esta lista donde, bueno, tengo el horario pues de 9, 9 y media, 11 y media Así todo, 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 todo lo que voy a hacer Yo lo dejo ahí por si queréis echarle un ojo Y aquí, en este momento que es manualidad, talleres, es donde voy a hacer esto de aquí He hecho hasta el día 24 Aquí en Valencia tenemos hasta el día 23 asegurado Yo creo que va a ser más He hecho hasta ahí, pero conforme se me vayan ocurriendo iré añadiendo Porque tengo un montón de grupos de mamis que me han dado ideas chulísimas Y por internet hay para encontrar un montón Así que bueno, dejo esta idea A ver, y os lo voy a ir enseñando poquito a poco, ¿vale? Ayer ya hicimos el mural de Todo saldrá bien Con un arco iris Que los hemos hecho con cartulina Él ha pegado pegatinas de pajaritos Lo tenemos en el balcón Y creo que es una iniciativa súper chula Para, bueno, que los peques se apoyen unos a otros Que vean que no están solos Y para que al mirar a las ventanas pues vean que hay más niños Así que bueno, vamos a continuar Ahora luego os enseño el mural Y os enseño también lo que vamos a hacer esta tarde Vamos a iniciar un experimento muy chulo Y ahora veréis Necesitamos jabón Pimienta negra Y un bol Y ahora a ver, vamos a empezar Vamos a poner el agua Venga, ahí dentro del bol Muy bien Muy bien Un montón hemos puesto Ahora vamos a poner la pimienta negra, ¿vale? A ver Vamos a ponerla Vamos a poner la pimienta negra A ver Que hace así el molinillo Ya tenemos un montón de virus y gérmenes Que es la pimienta negra Que hemos puesto aquí en el agua Y ahora, claro, mete el dedo, Noa ¿Por qué? Mete el dedo Y verás lo que pasa ¿Qué te ha pasado en el dedo? Se ha manchado Se ha manchado de virus y gérmenes Ahora, ¿has visto que con agua nos han ido los gérmenes? No No Pero ahora nos vamos a poner jabón en el dedo Mira, así Un poquito de jabón Si nos lavamos las manos con jabón ¿Qué es lo que pasa? A ver, a ver si se ve ¿Has visto cómo se van? Sí ¿Has visto cómo se han alejado todos? Sí Y ha salido tu dedo sin ningún virus ¿Lo has visto? No ¿Todos se han alejado todos los virus? ¿Has visto cómo se han ido todos? Sí ¡Guau! Por eso es tan importante lavarse las manos ¿Con qué? Con jabón Con jabón ¡Muy bien! ¡Hola! Bueno, es el tercer día que estamos en casita Sábado, domingo Y hoy es lunes Lunes 15 de marzo ¿Y qué vamos a hacer hoy, Noa? Un bicho Vamos a hacer un bicho Vamos a dibujar aquí en esta hoja Que hemos recortado Y para que se vaya el bicho Eso es Un dibujo de un bicho De un virus Y le vamos a poner ¡Fuera, bicho! No te queremos ¿A que sí? Vale ¿Vale? Y lo vamos a poner ¿Dónde lo vamos a poner los dibujos? Eh, aquí Lo vamos a dibujar aquí ¿Y luego dónde lo vamos a poner? Eh, allá arriba ¿En la ventana? ¿Para que lo vean los otros niños? Sí Vale, choca, campeón Vamos a dibujarlo ¿Vale? Mira, vamos a hacer así Mira Es una bola Una bola Así Es un bicho muy feo así Pero antes de pintarlo Mirad Hemos hecho a un bicho feo Con ojos Y un grifo Porque ¿Cómo se va el bicho? Cuando nos lavamos ¿El qué? ¿Las manos con qué? Con jabón Con agua Con agua Con agua Y con Jabón Jabón Vamos a pintarlo ahora Venga Bueno, pues este es el resultado final De nuestro mural Hemos hecho el bicho El grifo El jabón Ha querido escribir su nombre Y lo ha repasado Y lo hemos puesto fuera Y no eres bienvenido Y luego pues el hashtag Y me quede en casa Y desde mi ventana Porque vamos a ponerlo en la ventana Así que bueno Noa no le apetece hacer La otra actividad que tenía pensada Está un poco pachuchete Tiene muchos moquetes Así que bueno Lo tengo ahí Entre fiebre y no fiebre Está Regulero Así que bueno Como no le apetece Pues le apetece estar relajadito ahora Ya hemos hecho la actividad Que una de las actividades Que tenía para hoy La otra la dejamos para otro día Y arreglado Vamos a ponerlo en la ventana Y os mando un beso enorme Mañana Otra actividad Hola 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 Nuevo día Bueno Nuevo día Que ayer se me olvidó grabaros La actividad que hicimos Así que estoy yo aquí Ahora sola en la cocina Y os la voy a enseñar Porque no me dice Que esta no Que ahora otra Porque como ya la hicimos ayer De todas maneras En mi Instagram La estoy haciendo a diario Y aquí estoy haciendo el recopilatorio ¿Vale? Pero en Instagram Lo veis a diario Y a él si que le visteis jugar ayer Os voy a enseñar Lo que necesitamos Vamos a ver Vale Necesitamos una bandeja Con sal Yo he puesto sal Pero también podéis poner harina O pan rallado Como mucho ¿Vale? O azúcar Que además Lo guay de esto Es que haces así Y ya tenemos otra vez Para dibujar Yo voy a utilizar Estos dos materiales Que son Un abecedario magnético Y los números Pero nos vale Cualquier forma ¿Vale? Entonces Lo chulo de esto Es que le vamos a enseñar Distintas piezas Y decimos Vamos a hacer la D Y entonces Un palito Y una barriguita Vamos a aprovechar Para dibujar Uy Para dibujar Diferentes Diferentes letras Ahora la L Un palito de pie Y otro tumbadito Estas dos Muy bien A ver cómo pones tu nombre No ¿Tú crees que así está bien tu nombre? Sí Yo creo que aquí Tenemos un poco de lío En estas dos letras Ahora la L Máquil Así Pero cómo se pone Espera Se pone así No A Pero es así Ah Quieres cambiar el orden De tu nombre No Estas letras Son súper chulas Las compramos en Lidl ¿A que sí? Ahora, ahora Esa de Daniel Muy bien A ver cuál más Y esta es de Ider Y de Nora Ah, de Ider y de Noa La R Muy bien De Nora Y de Noa también No, Noa no tiene esa letra Nora y Eider Sí que la tienen Está aprendiendo una velocidad Las letras impresionantes Y a ver si te acuerdas Esta Esta se la enseñé ayer A ver si la han cuello Entró Pues la verdad es que este juego está súper bien Le encanta También está el paquetito de números Estaba a 2.99 en el Lidl Y la verdad es que súper bien Lo que más me encanta Viene en su cajita Así que genial Porque luego la puedes guardar fenomenal Esta es la I también Pero es la I minúscula La pequeñita La I pequeñita Podemos seguir jugando Luego os enseño otra actividad Que vamos a hacer Porque la de la sal Es la que hicimos ayer Esta es improvisada Y luego os enseñaré La que tengo preparada para hoy Y tres Hola montajeros Vamos a hacer un Un qué Un pastel Un bizcocho de yogur De toda la vida Que además tenéis en mi canal Pero vamos a ponerle Dulce de leche ¿Verdad? Que lo compramos para tu cumple Y vamos a hacerlo ahora con él Os vamos a decir los ingredientes A ver si Noah lo sabe Noah, ¿qué es esto? Harina Harina Sal Sal Yogur Yogur Dulce de leche Muy bien Limón Azúcar moreno Azúcar moreno Huevos Huevos Es la luna Muy bien Preparados Lichos y ya Muy bien A engrasar bien el molde Muy bien Muy bien Y ahora yo, ¿vale? Bajamos todos los restos Vamos con la harina ¿Estás lista para poner harina? Gracias Que se me había olvidado Mira Vamos a ponerlo ya aquí Cógelo Tú y yo Entre los dos Que pesa un montón Venga Vamos a ponerlo aquí Vamos a contarles ¿Dónde hemos metido el pastel? En el horno En el horno Y vamos a esperar Porque ven, ven, ven Mañana es el día del padre ¿Y a quién le estamos haciendo el pastel? De papi A papi Y después Pondremos unos regalos Y después Pondremos unas velas Ah, vale Pondremos unas velas mañana Es el día del padre Pero nosotros ponemos velas Diles Ahora luego os enseñamos Cómo nos ha quedado Hasta dentro de un rato Dado final del bizcocho, montañeros Qué buena pinta tiene No toques Que no lo vamos a comer Tú te lo vas a comer luego Sí Yo quiero esta La verdad es que huele súper bien Ha hinchado un montón Es la lona Es redonda Muy bien Como tu letra de Noah La O